El bosque caí, donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Me puso este oficio la vida llanera, ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Yo traigo un verano de espina azuleada, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga, chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga, chero, para que no sepa lo que no olvidé. Amén. Amén. Frente y me ando vientos, junté muchas tardes, y en los andurriales clave mi ansiedad. Y así sobre el yerto maíz de la arena, la sangre del surco se hará vegetal. Y así sobre el yerto maíz de la arena, la sangre del surco se hará vegetal. Al seguir sembrando parcelas rebeldes, sobre el horizonte labrado a sudor, Vine a darme cuenta de que mi esperanza, también con el tiempo cercada quedó. Vine a darme cuenta de que mi esperanza, también con el tiempo cercada quedó. Yo traigo un verano de espinas uleanas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. ¡Vamos, Alemán! ¡Este es la chero nueva, Sali! ¡La chero nueva! ¡La chero! ¡La chero!